Movilizaciones sociales en el capitalismo A las 8 horas, la Unión Ciudadana Democrática realizará una marcha del Ángel de la Independencia al edificio nuevo de gobierno ubicado en Plaza de la Constitución Nº 1 Centro Histórico para solicitar créditos para la adquisición de vivienda y la liberación de suelo de patrimonio inmobiliario por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Por otra parte, al mediodía, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, MAES, realizará una marcha del Parque de la Bombilla hacia la Torre de Rectoría de la UNAM, en donde posteriormente llevarán a cabo una asamblea para exigir el derecho a la educación pública superior y de calidad, además de gratuito. Estas son algunas movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este 30 de julio. Tome sus precauciones y manténgase informado en El Capitalino.